Nuevamente en Escovino 2013 y una visita imperdible, casi que de todos los años, pero no podemos dejar de saludar a nuestro amigo don Ervigio Adán de España, el propietario de La Altanza, maravilloso. Ervigio, gracias por haber venido. Yo sé que ha sido un trabajo bastante complicado visitarnos porque estamos justamente en algunas otras ferias y todo esto, pero tu presencia aquí en Escovino siempre, siempre es muy importante. Tenemos que hacer un pequeño resumen de tus vinos y sobre todo de estos, que tienen un agregado bastante importante hasta en las etiquetas. Un pequeño resumen de tu bodega, de tu origen y pasamos estos vinos. Muy bien. Bueno, es un placer estar en Colombia, ya son siete años viniendo y sabes que verte a ti y estar aquí con la gente de Almacenesito y con la gente tan querida de Colombia es una maravilla, es un lujo. Claro. Y bueno, explicar un poquito de la bodega, es bodega Saltanza, en La Rioja, en el corazón de La Rioja, en Fuenmayor. Viñedo propio, nos hemos enfocado más a la uva principal de España, la Tempranillo, que es la uva que me gustaría dar a conocer aquí en Colombia por referencia a Rioja, referencia a España. Son uvas de cuerpo medio, fácil de tomar, con la gastronomía local es perfecta. Y la familia lo que decidió es tener su viñedo, que son 200 hectáreas, e irse a la barrica francesa, que como sabes es más cara, pero también más compleja, más sutil, más delicada. Y hacemos vinos, pues eso, un poco de diseño limitado, un poco de vinos especiales, intentando que la gente pueda, no catar, sino simplemente tomar, disfrutar, disfrutar de un gran vino. El vino es para disfrutar con los amigos, con la familia, con la comida, y no andar tanto pensando en la cata. Y en concreto los Dalí, es un poco la gama alta, nos dio por ahí. ¿Los dos se identifican como Dalí? No. Sí. Bueno, estos dos sí, tenemos en realidad son tres, tres etiquetas distintas con el mismo vino, pero la colección es Miró, Dalí, Gaudí y Goya. Aquí ya llegó a Colombia el Miró y se vendió todo, afortunadamente gustó mucho, el 2001. Ya estamos con Dalí 2004 y ya para final de año vendrá el Gaudí 2005. Perfecto. Siempre un artista muy famoso, muy internacional. Muy difícil conseguir de la familia los derechos para usar sus imágenes, pues claro, como imagina que demostras que es un proyecto de calidad, hay que pagar unos royalties, es un proyecto complicado, pero bueno, da mucho orgullo poder representar a el tito. O sea que estamos aquí frente a los grandes íconos de Bodegas Lealtanza. Exacto. Y lo importante de todo esto, también Lealtanza en Colombia a través del Grupo Éxito, a través de Espovinos, has venido siete veces y esta es la octava versión. El comentario más reducido de tu impresión de esta versión, la octava. Bueno, cada año ha ido mejorando, sin duda, también gracias a ti, a tu trabajo y a todo el grupo. Pues ese es el grupo. Se nota que cada vez hay más pasión por el vino y mi pequeño comentario de este año sería que cada vez se vive mejor esta feria, este evento. Ya la gente no viene tanto a tomar, sino a probar, conocer y a preguntar. A aprender. Y cada año más. Y este año me quedo sorprendido que ha sido aún mejor. Queda claro que hay una clara búsqueda del crecimiento de la cultura del vino en Colombia. Está clarísimo. Bueno. Y da gusto que sea así y verlo cada año. Estamos también cerca de otras actividades feriales en Colombia, así que te vamos a esperar cerca del mes de octubre, tal vez nos vuelvas a visitar. Me encantaría. Así que vamos a seguir hablando de los tempranillos de Lealtanza y en sus íconos, que ahora estamos aquí en Colombia con algunas obras de Dalí, ¿cierto? Entonces, Hervigio, muchas gracias por la visita. A vosotros. Un gran gusto y seguramente que Lealtanza es uno de los pilares sólidos, sólidos de los vinos españoles en Colombia. Pues así sea, muchas gracias y mucha salud. Y salud. Que nos veamos todos los años. Claro.